Hola, bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles la presencia en esta inauguración de nuestra estación ambiental, en esta inauguración formal porque, bueno, ya los vecinos se han apropiado de ella y ya han empezado a dejar todos los materiales. Agradecer la presencia de Marcos, el vicegobernador, Carlitos, el presidente del consejo, concejales, autoridades provinciales, intendentes, bueno, y a todo el público. La verdad que súper contentos con este día. Tomamos esta inauguración como el punto de partida para lo que tenemos pensado de acá en más para la ciudad, que tiene que ver con todo el plan Girsu y con toda la recolección diferenciada para de alguna vez empezar a tratar de darle solución a este problema que tenemos de la basura. Así que, bueno, agradecer tanto a la legislatura, a la gente de Panamérica, amigos de la Patagonia y a la gente de mi equipo que todos juntos pudimos trabajar para llegar a que esto sea realidad y, bueno, muy contentos a cuidarlo y a disfrutarlo. Lo dejo con Carlitos. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Juan. Agradecerte a vos, a todo tu equipo de trabajo, al gabinete, a los secretarios, por el acompañamiento a los medios de prensa. La verdad que también agradecerle a los colegas intendentes, a Sandro, a Gaby, que ellos están haciendo un trabajo este ya hace un tiempo en Villa Pehuena y en Aluminé. Agradecer al Consejo de Liderante, también a las autoridades de la legislatura, Maje, Marcos, el vicegobernador, que fue un pilar importante junto a Panamérica en hacer esta estación, este punto ecológico, uno de los cuatro que empezaron en la provincia. El primero fue en San Martín de Los Ángeles, después en Centenario, después en Neopián Capital y ahora en Zapala. Agradecerles también, Juan, por el trabajo con el que estás comprometido junto a tu equipo. Es verdad que hay que cuidar el medio ambiente y hay que empezar de una vez por todas a tratar los residuos. Bueno, este es el punto de partida. Seguramente en los días posteriores acá vamos a empezar a otras inauguraciones, de otras actividades y otras iniciativas que ha tomado la Municipalidad de Zapala en distintos puntos de la ciudad de Zapala. Así que muchísimas gracias, Marco, como presidente de la legislatura, por trabajar, por fijarte en el interior de la provincia y bueno, y seguir trabajando con todos los zapalinos para cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro acuífero y dejarles un suelo y un ambiente mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En nombre de Pan American Energy estamos muy complacidos de estar acá acompañando en esta iniciativa que venimos trabajando junto con la legislatura en manos de Marcos y por supuesto con esta intención de poder colaborar con que los municipios puedan desarrollar más actividades e iniciativas que mejoren la política ambiental. Así que, Carlos, muchas gracias por recibirnos y gracias, Juan, por todo lo que hemos venido trabajando. Esto es un hito dentro de que es un programa de promotores ambientales que, digamos, es lo más visible y tal vez lo lindo que tiene es que si bien de lejos parece madera, cuando se acerca uno puede ver la utilidad que se le puede dar justamente al residuo que se recicla. Así que espero que se apropien de este lugar y lo aprovechen. Gracias. 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 Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Nico, representante Pan American en la provincia de Neuquén. Carlos, con Pablo, Gaby, Sandro, Maje, Víctor, Angie. A todo el equipo de trabajo de la Municipalidad Zapala. Cuando empezamos a entablar objetivos que teníamos en nuestra gestión, el ambiente era uno de los que nosotros definimos como prioritario. Y en ese momento nos acercamos a hablar con el equipo de Pan American. Le presentamos los proyectos. Ellos nos dijeron que sí. No nos han dicho que no a nada. Quiero destacarlo eso. Es una empresa comprometida con la provincia de Neuquén. Una empresa que invierte, que apuesta a la provincia de Neuquén. Convencida que en nuestra provincia se pueden llevar adelante un montón de proyectos por la seguridad jurídica y la seguridad política que tenemos en esta provincia. El ambiente en la ciudad de Zapala, yo nací y me crié en esta ciudad, nunca le habíamos prestado atención. Decimos que tenemos el mejor agua del mundo para tomar de nuestras canillas y eso es verdad. Ni cogesos de afuera, emítenlo a cualquier casa y sale de un acuífero natural y no se lo venía cuidando. No había políticas ambientales en la ciudad de Zapala. No solo en la clasificación de residuos, sino también en los tratamientos de los líquidos cloacales, que es una gran obra, una obra muy esperada en nuestra ciudad. Quizás se empezó, se está haciendo el trabajo de suelo. Una obra de más de 900 millones de pesos, histórica. Está el proyecto de avanzar con un basurero, con el Girsu. Y cuando empezamos a hablar de ambiente, no solo tenemos que pensar en el ambiente, en las grandes políticas de ambiente cuando se habla de hidrocarburos, de gas. Del cambio climático. Tenemos que pensar en qué hacemos cada uno de nosotros por este ambiente. Nosotros tenemos que tener la obligación, no solo como ciudadanos o como funcionarios, sino como habitantes de este planeta, de dejar un planeta mejor para nuestros hijos y nietos del que nosotros recibimos. Podemos equivocarnos en alguna política social, en alguna política económica, pero no nos podemos equivocar en las políticas ambientales. La política ambiental no tiene plan B. No tenemos a dónde ir si acá nos va mal. Una política económica, podemos corregir el rumbo. En las políticas ambientales estamos corrigiendo el rumbo, pero si nos equivocamos, no vamos a tener opciones. Y este pequeño paso que empezamos a dar con los ecopuntos en la provincia de Neuquén, que son cuatro, empezamos a pensar en la clasificación de los residuos. Y atrás de eso, empecemos a pensar en la posibilidad de una economía circular. Este ecopunto es economía circular. Son todos los residuos clasificados que fueron reconvertidos, que fueron reciclados, que fueron convertidos, que fueron nuevamente producidos y pueden generar impactos muy importantes en las economías locales. Y este es el desafío que tenemos. Felicitar también al equipo municipal, al equipo Panamerican, a la Fundación Amigos de la Patagonia. La Fundación Amigos de la Patagonia son un grupo de chicos y chicas de San Martín de los Andes que hace un par de años se juntaron y empezaron a ver qué podían hacer, cómo mejorar su hábitat, su ecosistema, su ambiente. Y hoy ellos están llevando adelante un trabajo muy importante y vamos a firmar, o ya está firmado el convenio de promotores ambientales. Es importantísimo porque no solo es la disposición física de esto, los promotores ambientales lo que hacen es empezar a generar conciencia. Estoy convencido que las nuevas generaciones, ahí lo veo al hincha de boca, pero bueno, que seguramente tiene una conciencia muchísimo mejor que la nuestra del cuidado al ambiente. Ellos saben el cuidado del agua, los residuos que hay que hacer, el mal uso del papel y un montón de cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Y ese es nuestro compromiso. Los promotores ambientales van a llevar a eso. Recién hablando con Sandro y Gabriel, yo los conozco bastante, Carlitos los conoce más, son un trío bastante inventado en esta zona. Carlitos los trajo para que me pidan uno para cada uno de los dos lugares. Así que, pero bueno, me comprometo que de la legislatura vamos a trabajar y también vamos a poner un ecopunto en Villa Pegüeña y uno en Aluminé. Me lo pidieron, me lo agarraron recién. Y así vamos a seguir avanzando. Estos son los desafíos que nosotros tenemos de cuidar al ambiente. Estoy convencido que tienen que ser unas políticas a futuro en la provincia de Neuquén. El desarrollo integral pasa por un desarrollo económico, un desarrollo social y un cuidado del ambiente. El pilar fundamental es el cuidado del ambiente para tener un desarrollo social y económico sostenido a lo largo del tiempo. Así que felicitar al equipo, felicitarlo por todos los que están llevando adelante. Agradecerte Nico nuevamente porque sin el aporte económico de PAE esto es mucho más difícil. Así que agradecer a todos. Sigamos en esta gestión adelante, concretando todos los sueños de los zapalinos. Zapala volvió a convertirse en el eje central del interior de la provincia de Neuquén. Un faro que había desaparecido y en un año y medio de gestión, en un momento crítico de la historia, con la pandemia volvimos a pasar adelante y pusimos a Zapala, no nosotros, sino ustedes, los vecinos, el equipo de gestión, en la mirada de toda la provincia de Neuquén. Cómo se está desarrollando, cómo se está creciendo, cómo estamos saldando un montón de deudas que había pendientes con nuestra sociedad y una de ellas es el ambiente. Así que felicitaciones, vamos por más, a no aflojarle y seguramente vamos a tener muchísimos más días como este de inauguraciones referidas al ambiente. Pero lo más importante es que la conciencia social de los zapalinos nos lleve a cuidar el lugar en el que vivimos. Así que muchísimas gracias. Gracias.